pidiendo que una denuncia contra él sea retirada. Es la voz de una de las autoridades más importantes del país, el funcionario cuya labor es fiscalizar a todos los demás funcionarios del Estado. ¿A qué denuncia se refiere el Contralor General de la República, Edgar Alarcón Tejada? ¿Y quién es la persona a la que, según sus palabras, se somete por amistad? Él es Walter Grado Saliaga, abogado y auditor de la Contraloría General de la República. En el año 2015, este hombre se encontraba destacado ante la Comisión Investigadora de la Narcopolítica, que presidió la entonces congresista Rosa Mavila. Grados levantaba información de los políticos sospechosos de lavar activos provenientes del narcotráfico y en el camino se topó con información que le hizo pensar que su hoy máximo jefe, el Contralor Edgar Alarcón, podía estar involucrado en supuestos ilícitos. En agosto del 2016, luego de acopiar documentación, Grados denunció a Alarcón ante la presidenta del Congreso, Luz Salgado, y ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, presidida por Héctor Pecerril. El denunciado, mi denunciado, es el Contralor General, es mi jefe, pero sobre ello prima la Constitución, sobre ello prima los intereses nacionales. En septiembre de ese mismo año, cuando Alarcón tomó conocimiento de la denuncia, citó al auditor Grados a su despacho y trató de convencerlo de que retire los cargos. Y yo le extremo de solicitarme que retire la denuncia. Entonces yo digo, ¿cómo voy a retirar una denuncia? No, no me podía tirar atrás. ¿Y usted puede probar lo que está diciendo ahora? Bueno, mire, como el señor Contralor lo me citó, yo grabé mi conversación. ¿Qué hechos contiene la denuncia contra el máximo jefe de control y por qué parecía preocuparle lo que contenía? Uno de ellos es el negocio de los vehículos. Veamos. Yo estoy muy ligado al tema de los fierros, aficionado al tema de los fierros. Entonces, siendo colaborador de la Contraloría, funcionario de la Contraloría, yo no puedo negarlo, yo sí procedí a comprar vehículo por vehículo, uno a uno por remate en Estados Unidos. Entre el 2002 y el 2015, el alto funcionario y sus jóvenes hijos han comprado más de 90 vehículos y no cualquier marca, por cierto, pues eran autos y camionetas de categoría Audi, BMW y Jeep para operaciones de compra-venta. Según la denuncia, entre el 2012 y el 2015, siendo vicecontralor de la República, Alarcón adquirió nueve autos por un total de 182.550 dólares, los cuales, según la denuncia, no solo no declaró, sino que nunca debió comprar para negocio, pues a la ley se lo impedía. Él compra ocho vehículos según registros públicos, ¿no? No lo ha declarado, ¿por qué? Porque él fue omiso en la presentación de sus declaraciones juradas, que por ley le correspondía hacer. Y la ley 27.785, que la puede ver textualmente, el artículo 33, prohíbe esa actividad lucrativa a un funcionario del nivel que tiene el señor Alarcón. ¿Se aumenta? Solo en el año 2013, Alarcón compró cinco autos. Ese año, sus bienes alcanzaban, de acuerdo a su declaración jurada anual, los 932.100 soles. Se supone que el año siguiente, el valor de sus posesiones debió aumentar, ya fuera por los mismos vehículos o por las ganancias al venderlos, pero se mantuvo igual en 932.100 soles. Aquí ya son cinco vehículos. ¿Por qué su patrimonio ha seguido siendo el mismo? Claro, porque la utilidad por la venta de los vehículos, de repente, era pues mil, dos mil dólares que se consumían en tus gastos corrientes. O sea, vender un vehículo no significa que estuvo aumentando un millón, o quinientos mil, o cien mil, o cincuenta mil. Lo que se ganaba por este tema es un tema irrisorio de mil dólares, mil quinientos dólares, ¿no? Que fácilmente se podía gastar o consumir en tus gastos corrientes de la familia. Alarcón insinúa que el negocio no es tan rentable, pero sus dos hijos aparecen en el asunto familiar desde muy jóvenes. El mayor, Edgar Alarcón Gordillo, hoy con 29 años, empezó a adquirir carros desde los 18 años. Fue en el año 2006 cuando compró dos Honda Civic y en el año siguiente, a la edad de 19, compró para comercialización 11 vehículos más, entre Hyundai, Mitsubishi y Volkswagen Fox y Gol. Su hijo menor, Guillermo Alexander Alarcón Gordillo, de 24 años, también hizo a lo propio. En el 2010, cuando su padre era gerente general de la Contraloría, el joven tenía 18 años y pese a su corta edad, compró dos Volkswagen Passat. Hoy tiene 24 años y un largo historial de compras. Entre el 2013 y el 2015, cuando Alarcón padre era ya vicecontralor, este joven adquirió 16 vehículos, entre autos y camionetas, marcas Jeep Grand Cherokee, Volkswagen Yetta, Peugeot 360, BMW Coupé, Chevrolet Camaro, entre otros. En el 2016, a sus 23 años, compró por permuta un Subaru. La pregunta que le hicimos al Contralor Alarcón es, ¿con qué dinero financiaron estas operaciones? Cuando el joven empieza a comprar vehículos para luego venderlos desde los 18 años, entonces cabe la pregunta de quién era realmente el capital, ¿no? Porque si bien es cierto, están a su nombre, ¿de quién era el capital realmente? Yo la apoyaba a mi hijo, pero no es que comprábamos, repito, dos o tres carros, es que comprábamos uno a uno los carros, hay que ver la secuencia. Uno a uno, los más de 90 vehículos adquiridos por padre e hijo en 13 años, arrojan un promedio de 7 compras anuales. Nada mal para un negocio que, según el mismo Contralor, solo da para gastos corrientes. Usted es el que vigila a todos los funcionarios del país. Mire, hay padres hasta de congresistas que están siendo denunciados, entonces habría que ver también sus operaciones que han hecho, ¿no? Sí, por supuesto. Pero si usted ve algo así, por ejemplo, a un congresista, ¿a usted no le llamaría la atención? No, se preguntaría. ¿Usted no sospecharía? Le preguntaría, pero... Pero sí le llamaría la atención. Por eso yo creo que es el momento para aclarar... Por eso es que a este auditor también le ha llamado la atención esto. Pero estoy diciendo claramente, ¿no? Que no es una operación única, es una operación que mi hijo ha comprado y vendido carros, yo también lo he hecho, ya no lo hago hace varios años. Una segunda denuncia del auditor Grado señala que una ex trabajadora del área de tesorería de la Contraloría, que dependió funcionalmente de Alarcón cuando éste fue gerente de finanzas de la institución, fue liquidada al cesar el 19 de noviembre del 2010 de una forma supuestamente irregular, pues recibió primero 127.000 soles y luego otros cheques por concepto de viáticos. Casi 400.000 soles en total. La denuncia vincula sentimentalmente al alto funcionario con la trabajadora, pero el Contralor ha respondido que los cheques de viáticos fueron cobrados e inmediatamente ingresados a la caja chica. Este documento, remitido esta misma tarde a Cuarto Poder, da cuenta de la supuesta entrega de esos fondos. Aún así, todavía no está claro por qué a una trabajadora le encargaron este importante cobro de dinero el mismo día de su salida de la Contraloría. En septiembre del 2016, pocos días después de ser presentada ante el Congreso, el Contralor llamó a su despacho al Auditor Grados y allí se produjo el diálogo reseñado al inicio. Escuche. Cuarto, quería conversar contigo, quería expresarte, no me comodidad, sí, una duda, una preocupación, porque me hubiese gustado, te digo, conversar brevemente contigo. Respecto a tu decisión, voy a ser mi recitado cuando me lo solicite el Congreso y seguimos siendo míos, o sea, porque es de tu trabajo, me parece bien. Hiciera más bien que evalúes una posibilidad, tómalo como posibilidad. O sea, se me ocurrió ahorita. ¿Qué pasaría si es que retira la denuncia del Congreso? Y yo te hago, tú me dices, tengo todas estas preocupaciones, estas denuncias que hacer, yo te las pescado, y si no, personalmente, yo te acompaño al Congreso y denunciamos. Piénsalo, Walter, no quiero presionarte, no te estoy hostilizando, no te estoy chantajeando. No, 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 no. Entonces, con la amistad que tenemos, digo, piénsalo, nada más te digo. Después se produce aquella frase del Contralor, yo me someto ante ti. No te satisfacen mis descargos, yo me estoy sometiendo ante ti por la amistad que tengo, así, estos son mis descargos. No te satisfacen, tú tenés un ciudadano libre y buen respetado que debemos, así, no tengo descargos. Por favor, piénsalo, Walter, piénsalo, ¿ya? Sin el ánimo de hostilizar. Al final, Alarcón, que es el Contralor y que no le debe rendir cuentas a ningún auditor, le dice a Grados que le ofrecería sus descargos a él. ¿Por qué le pedía, por favor, que retire la denuncia y que usted se sometía a él? Estábamos en temas, en ese momento... Es un auditor. En ese momento estábamos en temas de reestructuración de la Contraloría y nos sacaba, a mí me sacaba del foco de mis temas habituales, de querer transformar la Contraloría, mejorar la Contraloría, a estar luego sustentando y respondiendo esta denuncia. Pero el Contralor no necesitaba explicarle nada a Grados, pues el caso ya se encontraba en trámite en la presidencia del Congreso, en el despacho de Luz Salgado y en la oficina de Héctor Becerril, presidente de la Comisión de Fiscalización. O al menos, eso es lo que creía el denunciante auditor. Mientras esperaba que lo convoquen para sustentar sus imputaciones, la denuncia fue derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside la también fujimorista Karina Beteta. Como las acusaciones contra Larcón corresponden a su periodo como gerente general de la Contraloría y como vicecontralor, Acusaciones Constitucionales consideró que no era la instancia que correspondía. Así lo precisa hoy el integrante de ese grupo, el congresista Gino Costa. Fue declarada improcedente porque los, digamos, los hechos que se le imputan, los delitos que habría cometido, los habría cometido antes de asumir las funciones de Contralor. Esta no era una decisión sobre el contenido de la denuncia. No, 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 nosotros en la Subcomisión no nos pronunciamos sobre el fondo del asunto. La pregunta es, ¿por qué la presidencia del Congreso derivó el caso a una subcomisión que solo tenía la alternativa de la improcedencia? ¿Por qué no se encargó la Comisión de Fiscalización? Cosa que hoy extraña, pues apenas dos meses antes, en junio del 2016, cuando Larcón acababa de ser designado flamante Contralor de la República, los fujimoristas se mostraron hostiles con él, tildándolo de humanista, debido a que su candidatura fue presentada por el entonces presidente Ollanta Humala. El día de su elección, los fujimoristas decían cosas como esta. No podemos permitir que un gobierno que está de salida, con una primera dama que ha sido denunciada por la Fiscalía, por lavado de activos, quiera ahora tapar su huida, nombrando a un Contralor que está totalmente cuestionado. No lo vamos a permitir. Eso fue en junio. A fines de agosto llegó al Congreso la denuncia de Walter Grados y la oportunidad para que la bancada naranja se lanzara contra la yugular del nuevo Contralor. Pero extrañamente no ocurrió así. Ni la presidencia, ni fiscalización investigaron sobre la base de la denuncia del auditor. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. El Contralor de la República es el funcionario que debe investigar a todos los funcionarios del país y a todas las instituciones públicas sin miramientos de ningún tipo. Debe mantenerse ajeno a cualquier duda y sospecha sobre su accionar, más que ningún auto. El alto funcionario dijo a este programa que le parece sospechoso que la denuncia de su auditor reaparezca justo ahora que ha emitido el informe sobre el aeropuerto de Chinchero. Pero esta denuncia va a cumplir un año sin ser tocada. Y que un auditor lo ponga en apuros no es un asunto menor. En la lucha contra la corrupción hasta los mensajes cuentan.